Estas pinturas han alcanzado fama mundial debido a su belleza, originalidad, técnica artística y las historias que representan. Además, algunos de estos artistas son considerados maestros en la historia del arte, lo que ha contribuido a la relevancia perdurable de estas obras a lo largo del tiempo. Bienvenido a Cultura en Corto, en donde aprenderás un poco de todo. No olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos. Dentro de las que se han considerado parte de las 10 pinturas más famosas de la historia se encuentran las siguientes. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Esta enigmática pintura del Renacimiento italiano muestra a una mujer con una misteriosa sonrisa. Es conocida por la técnica magistral de Leonardo y la mirada cautivadora de la mujer retratada que ha intrigado a generaciones de espectadores. La noche estrellada de Vincent van Gogh. Esta icónica obra muestra un paisaje nocturno con un cielo estrellado y un pueblo tranquilo. Van Gogh utilizó pinceladas expresivas y colores intensos para transmitir emociones y su visión única del mundo. La última cena de Leonardo da Vinci. Esta pintura mural representa el momento en que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Es célebre por la expresión de los rostros y las dinámicas interacciones entre los personajes. La creación de Adán de Miguel Ángel. Esta obra forma parte del techo de la Capilla Sistina en el Vaticano. Muestra el famoso encuentro entre Dios y Adán, simbolizando la creación del ser humano. Es conocida por la expresión poderosa y la magnífica anatomía de las figuras. Guernica de Pablo Picasso. Esta pintura es un símbolo del horror y la tragedia de la guerra civil española. Picasso utilizó formas angulosas y colores oscuros para representar el bombardeo del pueblo de Guernica y el sufrimiento humano. La persistencia de la memoria de Salvador Dalí. También conocida como los relojes blandos, esta obra surrealista muestra relojes derretidos en un paisaje onírico. Es un ejemplo del arte visionario de Dalí y su exploración de la naturaleza del tiempo. La joven de la perla de Juanes Vermeer. Este retrato es famoso por la mirada intensa de la joven y la luz suave que ilumina su rostro. Vermeer capturó la belleza y el realismo de la figura con maestría. La balsa de la medusa de Theodore Hericault. Esta pintura es una representación dramática del naufragio de la fragata francesa Medusa. Hericault retrató el desesperado intento de supervivencia de los náufragos, convirtiéndola en una obra poderosa y emotiva. Noche estrellada sobre el ródano de Vincent van Gogh. Esta obra muestra un paisaje nocturno con estrellas brillantes reflejándose en el río Ródano. Van Gogh capturó la majestuosidad del cielo nocturno y el sereno paisaje con pinceladas vibrantes. Los lirios de agua de Claude Monet. Esta serie de pinturas muestran enúfares flotando en el agua. Monet utilizó su técnica impresionista para capturar los efectos de luz y color en la superficie del agua y crear un ambiente sereno y etéreo. El reconocer que estas son las pinturas más famosas de la historia es algo subjetivo, pero han sido consideradas debido a su importancia en la historia del arte. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver algunas de estas obras? ¿Cuál es su preferida? Leo sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y recuerda suscribirte para más videos de Cultura en Corto.